Cuba Información El escritor andaluz Antonio Muñoz Molina es uno de los habituales firmantes de cartas contra la Revolución Cubana. Un intelectual orgánico de manual, defensor del sistema y acompañante del poder. Muñoz Molina recogía la pasada semana el premio Jerusalén, que otorga el Estado de Israel. Numerosas organizaciones de derechos humanos, también del propio Israel, le habían pedido que no lo aceptara. Pero el escritor descalificó a todas ellas. Son presuntos partidarios de la paz, que solo manifiestan odio y furia verbal, afirmó. Y aprovechó para calificar a Israel como un auténtico Estado democrático. En 2003, el dramaturgo judío estadounidense Arthur Miller fue galardonado también con el premio Jerusalén. Y aunque aceptó el premio, no acudió a recogerlo. Y envió un video en el que denunciaba la política colonial de Israel, su nacionalismo excluyente y la construcción de asentamientos ilegales en territorio palestino. Por el contrario, Antonio Muñoz Molina sí viajó a Jerusalén y recibió el galardón con la mayor de sus sonrisas, de manos del gobierno judío. Y no denunció absolutamente nada, ni la colonización de Palestina, ni la limpieza étnica, ni las torturas, ni los asesinatos, ni los bombardeos contra la población civil indefensa. Este es Antonio Muñoz Molina, uno de los intelectuales del sistema que, a cada rato, se atreve a dar lecciones a Cuba de democracia y derechos humanos. ¡Gracias!